El presidente de Aragón, Javier Lambán, enviaba como regalo de Navidad a algunos políticos independentistas catalanes un calendario en el que cada mes tenía información sobre la historia de Aragón con el fin de que estos políticos independentistas no manipularan la historia. Ahora la DGA se plantea editar este calendario para que pueda ser adquirido por todos aquellos que les interese. Muy bien, como tiene que ser, hay que decir la verdad, claro. Me parece una iniciativa espléndida por parte del gobierno de Aragón. Porque de alguna forma da sentido lo que es la realidad de la historia y la realidad de la historia a la que todos conocemos y que no pueden tergiversar unos pocos como son los catalanes, no el pueblo, sino el gobierno catalán. Pues me parece un poco dura, la verdad. Crea controversia, pero es normal que también se quiera editar la historia como es. A mí toda la información que sea para divulgar la historia, la historia correcta, me parece fantástico. Además este es un tema que se ha dejado de la mano. Lo que no puede ser es que haya gente que tergiverse la historia, que la manipule para sus intereses ideológicos y que los demás estén quietos sin hacer nada. Si nos luchamos por la historia de Aragón, ¿qué vamos a hacer? ¿Para qué vivimos aquí entonces? Pues me parece muy chula, me gusta. He visto un poco lo que han mandado por las redes y me ha gustado. Fantástico, siempre que haya más información, más posibilidad de opinar, pues de mostrar. Se conoce mejor Aragón, eso está clarísimo. Todo lo que sea verdad y todo lo que sea verdadero, pues adelante, ¿no?